8. Su Nahual o regente es Tlaloc, fluido. Su ave preciosa es el Gavilán. 8. El 8 representa los ciclos y la alternancia. 9. Favorece en forma alternativa y cíclica a los aspectos positivos y negativos del signo al que acompaña. 10. Su consejo es atesorar el éxito y no desesperar en la dificultad, pues la paciencia lleva al éxito. 11. El signo de movimiento es el decimoséptimo de la veintena. Su Nahual o regente es Sholot, el monstruo. 11. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color, el rojo. 12. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano, la energía vital. 13. El signo de movimiento representa las fuerzas que destruyen y regeneran el cosmos, 14. La voluntad, el carácter y el criterio. 14. La capacidad para dinamizar los asuntos y salir de rutinas y estancamientos. 15. Y el valor para sacrificarse. 15. En nuestra historia personal, movimiento simboliza todos esos momentos en que tomamos una decisión y nos hicimos responsables. 16. Los días en que rige movimiento son apropiados para revisar pendientes y revitalizar asuntos estancados. 16. Quienes nacen aquí son despiertos, activos, valientes, luchadores, capaces de iniciar empresas sólidas, buenas relaciones sentimentales y amplias familias. 17. Tienen una gran capacidad de cambio, adaptación e improvisación. 18. Saben llamar la atención y son reconocidos. 19. Un signo de políticos, maestros e inventores. 20. En el aspecto negativo, los oriundos de movimiento tienden a distraerse, a olvidar, a desistir, a ser volubles, a reaccionar emocionalmente y a sentirse importantes. 20. Consejo tolteca. No te distraigas ni cedas a actitudes extremas, imprudentes o arrogantes. 21. La condición para que tengas éxito es que llegues a ser una persona culta y cultives la humildad. 21. La honoredora del contigo, banda de populza y cultives la humildad. 22. La atmósfera de los oriundos. 23. La atmósfera del contigo no conoce. Por 2. La atmósfera del contigo no conoce.